Buenas noches Bueno, buenas noches a todos nuevamente El formato que pido compañeros es Tratemos de que sea lo más parecido a la verdadera conferencia Donde se van a dar datos El ministro va a informar, va a dejar un mensaje claro Y es lo que nosotros vamos a tratar de que se conozca en la provincia Así que a todos les pedimos a esa mayor necesidad Que vienen teniendo todos los medios Así que buenas noches nuevamente y muchas gracias Por estar acá y por cubrir de esta manera esta época de pandemia Vamos a darle la palabra al ministro de Salud de la provincia El doctor Oscar Alvarez Buenas noches a todos Primero quiero agradecer a cada uno de ustedes Por venir tan rápido hasta acá En tan poco tiempo No quería dejar pasar hasta mañana Este momento muy importante para todos los misioneros Creo que a partir de ahora Hay un antes y un después en la provincia de Misiones Con respecto a todo lo que es epidemiológico En el coronavirus en la provincia de Misiones Y quería comentarles personalmente A todos Cuál es la situación actual En la cual nos encontramos hoy En el día de la fecha Luego de analizar todas las muestras tomadas Encontramos un paciente femenino de 4 años de edad En el hospital de Iguazú que nos dio positivo Paciente femenino de 20 años de edad Del hospital materno neonatal Embarazada Un paciente masculino de 29 años de edad Que también está internado en el hospital Fátima Que es el nexo Entre el caso número 8 Que tuvimos ayer Y un paciente masculino Que es el cuarto caso Paciente de 41 años También Que es de acá de la ciudad de Iguazú A hablar internado en el hospital Fátima Dos de ellos Tienen el nexo cierto Uno con el caso número 6 Y el otro con el caso número 8 Esto nos da un total de 12 confirmados 479 descartados Desestimados Tenemos 75 En aislamiento domiciliario 1.227 personas Fin del aislamiento 57 Recuperados 2 Y fallecidos 1 Por lo tanto La cartera sanitaria Toma la decisión de declarar Circulación comunitaria En el territorio provincial Apelando al entendimiento Y a la comprensión De la gravedad del problema Manteniendo Todas las medidas de bioseguridad A nivel individual Familiar Y comunitario Para Que podamos todos En este momento Saber Conocer Y analizar En la situación Que nos encontramos Hoy los misioneros Quiero pedirles Quiero No solamente pedirles Sino Solicitarles Que todos Absolutamente Todos Cada uno De los que viven Estos 30.000 kilómetros cuadrados Hagamos un enorme Acto de solidaridad Y de responsabilidad Con nuestra familia Con nuestros adultos mayores Con nuestros niños Con nuestros padres Con nuestros hermanos Con nuestros compañeros De trabajo Y quedémonos en casa La única manera Que tenemos Los misioneros hoy De parar esta pandemia En la provincia De Misiones Y que la curva Sea aplanada Y no tengamos Como en este momento En un solo día Duplicado La cantidad de casos Es entendiendo Que la flexibilidad Que se ha declarado En la Argentina Y también En la provincia De Misiones En donde algunas actividades Se van a realizar De producción De los profesionales De las profesiones Que son liberadas En este momento Y que pueden salir A la calle Están exceptuados Hagan realmente Lo que deben hacer Salir de su casa Ir al trabajo Volver a su casa Y estar aislados No podemos andar Por la calle No debemos andar Por la calle No debemos tener Contacto Con la gente Sino más Del que debería ser Mantener la bioseguridad Mantener la distancia Mantener el cuidado Usar las máscaras Usar el alcohol en gel Usar el lavado de manos Usar la limpieza De los utensilios De los elementos De trabajo Cuidarnos Cuando llegamos a casa Sacarnos la ropa Limpiar los zapatos Limpiar los cinturones Los celulares Los relojes Bañarnos Y después tener contacto Con nuestra familia Acuérdense Hoy Absolutamente todos De que cualquiera En la calle Caminando Puede ser potencialmente Una persona Que nos puede contagiar Ahora En este momento Ya nadie Absolutamente nadie Está exento De ser contagiado Y enfermarse Porque tenemos Un 30-40% De asintomáticos Cualquiera Que está al lado suyo Puede estar contagiado Y contagiables Cualquiera Cualquiera puede ser Asintomático Y contagiar A su familia A sus hijos A sus mamás A sus papás Entonces Mañana Cuando nos levantemos Acordémonos de eso No salgamos Si no es necesario No hagamos De ninguna parte Y hagamos solamente Lo que estamos Obligados a hacer Por una demanda Ineludible Es el momento De mayor Solidaridad Entre todos La única manera Que tenemos Para salir Los misioneros De esto Solidaridad Si entendemos Eso Si sabemos Que si barremos La puerta De nuestra casa El mundo Estará limpio Si cada uno De nosotros Lo hacemos Y en ese contexto Si cada uno De nosotros Nos cuidamos Vamos a estar Libres De tener Un enorme impacto En la provincia De Misiones Con el coronavirus Ya hemos visto En el mundo Lo que causa Esto No es una anécdota Es una realidad Que golpea Al mundo entero Hace 24 horas Teníamos 6 casos Hoy tenemos 12 Hemos duplicado En un día Es el momento En que los misioneros Tenemos que estar Más unidos Muchos más unidos Y estoy seguro Que nosotros Vamos a salir De esto Han salido Otros países Nosotros no somos Menos Estamos preparados Para hacerlo La provincia De Misiones Está preparada Y puede hacerlo Así que Muchísimas gracias Muy buenas noches A todos Y vamos a seguir Todos juntos Todos juntos Peleando Contra esta pandemia Que afecta al mundo Pero estoy seguro Que el enorme corazón Y la enorme solidaridad Que tienen los misioneros No va a ser Muchos más fuertes Ministro Solo una pregunta Si la cartera sanitaria Sugirió Volver atrás Por alguna De las medidas Que se tocaron En la semana De desinfinización En conjunto Con el señor gobernador Estamos charlando Este tema Y seguramente Mañana Ya vamos a tener Otras novedades Pero estoy Totalmente Convencido Que esto Tiene que ser Una decisión Que tenemos que tomar Entre todos También De cuidarnos No necesitamos De una decisión Política Ni una orden Del gobernador Para cuidarnos Entre todos A los que tienen Familiares En otros lugares De la Argentina Cuidemoslos Si tienen Domicilio cierto Si están bien cuidados Si están abrigados Si están bien comidos Dejémoslos ahí No va a pasar nada Si pasa un mes O pasa un mes y medio O pasan más semanas Para estar con ellos No insistamos En traerlos a todos Como malones En la provincia De Misiones Han entrado Casi dos mil personas En menos de una semana Cuidemoslos a ellos también Y nos vamos a cuidarnos A nosotros La provincia de Misiones Ha sido humanitario Ha sido solidario Ha traído a muchísima gente Y ha entrado a muchísima gente Con la vuelta a casa Eso Es importante saber De que si ellos están bien allá Pueden seguir estando bien Y también cuidamos A cada uno de los misioneros Seamos muy celosos Todos Todos seamos muy celosos De ser custodios De cada uno de los que están Si de esas mil doscientas Personas que hoy Los tenemos controlados Y que están en sus casas Porque están haciendo El aislamiento obligatorio Por venir de zonas de riesgo Pasa la puerta De su portón Nosotros somos custodios De controlar De que así no lo hagan Y hagamos lo que tenemos que hacer Informar a quienes correspondan No podemos tener un policía A cada misionero Al lado de cada misionero Nosotros somos los custodios Los misioneros somos Nosotros cuidamos Nosotros cuidamos al vecino Y los vecinos nos cuidan a nosotros Así que Queridos misioneros Hoy Es un día En donde hay un antes Y un después Esperemos que todos Hoy Entiendan Que esto es serio Y que depende De cada uno Que salgamos adelante Ministro Se están tomando Todas las medidas Se están testeando A cada uno De los contactos Se está haciendo La búsqueda intensiva De cada uno De ellos Se está haciendo La investigación De donde fue el nexo Quienes fueron Los contactos A donde están A donde fueron Y estamos haciendo Responsablemente Y seriamente En cada una De las localidades En donde se produjo Entonces Tenemos que considerar Que cada persona Que camina por la calle Está infectada Ese debe ser El cuidado Que debemos tener Por eso No les digo De donde son Ni de que barrio son ¿Por qué? Porque cada lugar Que nosotros caminemos Tenemos que tener La precaución Y el cuidado De absolutamente Todo Para que nos cuidemos Juntos Entonces Cualquier Barrio Cualquier Localidad Cualquier Lugar De la provincia Es un potencial Contagiante De la gente Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Caminar siempre Actuar siempre Como si el otro Estuviera infectado ¿Sorprende normalmente Niñas embarazadas Entre los Los confirmados? No sorprende No sorprende No existe Grupo etario No existe Grupo social No existe Ninguna diferencia Para que sea Contagiado Coronavirus De que hay Una mayor Probabilidad Y vulnerabilidad Con los adultos Mayores O con las personas Que tienen algún Tipo de comorbilidad Como diabetes Hipertensión Cardiopatías Renopatías Hepatopatías Eso es Eso es Verdad Y se produce La mayor cantidad De casos graves En esos grupos Etarios Pero cualquier Grupo puede Ser contagiado Y también Contagiado Así que ¿El joven internado En el hospital Pátima Que el hijo Del caso No El joven internado Es un Paciente Que fue Mal llamado Repatriado A la provincia De Buenos Aires Como así también El nexo directo Que es un familiar De este paciente Que es el otro Internado Ministro ¿Cuántos están Con respiración Artificial Ninguno De estos pacientes Ninguno De estos pacientes Se encuentra En este momento Con sintomatología Todos están En buen estado General Están cumpliendo La meditación Y están aislados Como corresponde Por protocolo Pero ninguno De ellos Presenta sintomatología Ni respiratoria Ni están con fiebre ¿Y fiebre por su palabra Que mínimamente Se van a suspender Estas Reformicializaciones Más que Llamadas Reformicializaciones ¿Diamos? Estamos trabajando En eso Y seguramente Que muy pronto Vamos a tener Algún tipo De novedad En este momento Hay dos colectivos Que están viniendo Desde ciertos lugares De la Argentina Uno de Mar del Plata Otro de Buenos Aires Que están en ruta Están en camino Tenemos a todo El equipo sanitario Como lo hemos puesto Desde el inicio De esta pandemia En los lugares De entrada De la provincia Nacional e internacional Con el equipo De la policía De la provincia Las fuerzas federales En el arco En el sentinela Con el equipo De salud pública Enorme trabajo Que está haciendo El estado provincial Para controlar Y también Para conocer De cada uno De los que van Ingresando El estado En que se encuentra Pero debemos También saber Que esta patología Puede ser asintomática Y puede estar contagiando Puede contagiar Tres días O cuatro días Antes que aparezcan Los síntomas O sea Dentro de la semana Entonces Nadie está exento De tener al lado Alguien que no tiene síntomas O tiene síntomas leves Y estar contagiando La policía El equipo sanitario El estado provincial Hace un enorme esfuerzo Para controlar Pero el mejor control Es la comunidad Es el vecino Es la persona Son nuestras familias Ministro En cuanto al tema Del personal de salud Sabemos que en otros lugares Han tenido Algunos contagios ¿Cómo se está trabajando Acá en cuanto a esto En Fátima En Mateo Materno Neonatario Se está trabajando Fuertemente En el equipo De protección personal En la capacitación Cómo cuidarse Esto no No deja Exento a nadie Que pueda en algún momento Filtrarse el contagio Y que pueda tenerlo Por eso también Estamos A todos los Equipos sanitarios De la provincia Incentivándolos A cuidarse muchísimo Y también A usar el equipo De protección personal Que ha distribuido El Ministerio de Salud Pública Y el estado provincial En los diferentes hospitales De nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 En los CAPS En donde Juntamente con el señor Gobernador Hemos entregado Todo el equipo Y hemos reforzado Frecuentemente Diariamente En todos los lugares Pero también Nosotros queremos Que la gente que asiste A los lugares De atención sanitaria Que vaya con su máscara Que se cuide Que se lave las manos Que use el alcohol en gel Que tosan el pie del codo Que mantenga la distancia No solamente para contagiarse Sino para no contagiar Cuidemos también A nuestro personal de salud Que son la primera línea Que los atiende Y que pueden ser De más riesgo de contagio ¿Y usted tratando de correr La versión De un trabajador de la salud Que había tenido contacto Con este pequeño De 3 años Que un día Había dado positivo También se probó La versión Que había cerrado El laboratorio ¿Esto es real? No es una versión Siendo las 20 horas Tuvimos los resultados Así que si salió antes Era inexistente Porque a las 20 Saltó la corrida En el laboratorio En donde uno De los que estábamos Investigando y estudiando En la semana Es un nexo Del caso número 6 Que es El paciente Que forma parte Del equipo sanitario Se tomaron Todas las medidas Que se deben tomar Se van a hacer Todos los testeos Que se deben hacer Como lo venimos haciendo Siempre Y que hemos hecho A más de 40 por día En este tiempo Como el día de hoy Que tuvimos 40 determinaciones Y que ayer también Tuvimos 40 determinaciones De los cuales Los positivos Son los que he informado ¿Pero este caso Se confirmó El personal En el pediátrico? Sí ¿Es uno de los confirmados? Claro, por eso le dije Que no era una versión Lo que no te queda Al contrario Me gustaría que precisara ¿Cuándo era la presa? Estamos trabajando Con el equipo Del hospital pediátrico Para ver cuáles son Las medidas más adecuadas Para el control Y el bloqueo De cualquier situación Y usted tiene que precisar Además de estos 4 Nuevos casos ¿Qué nexos tienen Con los anteriores? Porque eso es lo que No me quedó Claro ¿Listo? Bueno ¿Puedo retirarlo? Por favor ¿Lo puedo retirar? Por favor ¿Cómo no? Tenemos 12 casos confirmados Sí De los cuales 4 se confirmaron En el día de hoy Y 2 Desde ayer Hasta hoy Entonces en 24 Tuvimos La duplicación De los casos O sea 6 más 12 Y El paciente De 4 años de edad Es de Iguazú No tiene nexo Cierto Por lo tanto Se considera Circulación viral El segundo caso Que es la embarazada Que está internada En el materno También no tiene nexo Cierto Por lo tanto Es parte De la conclusión De circulación viral El paciente Número 4 Número 3 Y 4 Tienen nexo Cierto Eso sí Tienen contacto Con alguien Que era positivo Por lo tanto Esos Tenemos bien Determinados Donde fue el contagio Y como los dos casos No tuvieron nexo O por lo menos Hasta el momento No podemos Certificar Donde se contagiaron Se ha declarado En la provincia La circulación Comunitaria Viral Para esta Pandemia Así que Muchísimas gracias A todos Y cualquier información Vamos a continuar Mañana Mañana se van a hacer Todos los testeos De todos los 4 casos Positivos Que se ha dado En donde vamos A seguir En la búsqueda Intensa De los contactos Para también Empezar A tener Un panorama Mucho más amplio De estos pacientes Muchas gracias